Buenas mi gente, la única razón de este video, que es mi primer video, es para informar Las últimas semanas se ha vuelto muy viral Una aplicación, un sitio web o una página, como se les haya presentado a ustedes en algún anuncio de Facebook, de Youtube Hay varias presentaciones para lo mismo, podría decirse Es un sitio de apuestas, donde juegas y ganas dinero, entre comillas Se hizo muy viral y muy famoso, un juego de buscaminas, podría decirse Se hizo bastante viral por varios creadores de contenido, que lo anuncian en sus páginas, en sus videos En sus canales, por así decirlo El sitio que estás viendo en pantalla es bbrbit.com Pues yo lo quería probar, ya que muchos creadores de contenido de Facebook y de Youtube, de mis favoritos, lo recomendaban Así que quise probar Lo busqué y rápidamente me registré Busqué el famosísimo juego de las minas Y... Hice mi primer depósito 100 pesos Y... Solamente para poder jugar Mi saldo llegó de 150 pesos Después de depositar, gracias a que el sitio te regala un porcentaje Comencé a jugar Y rápidamente comencé a ganar El juego, al principio, está configurado a 4 minas Tú lo puedes configurar Le puedes quitar y le puedes poner minas Pero, pues, sabemos que entre más minas haya en el juego Pues, más recompensa o más dinero te va a dar cada que encuentres un diamante Rápidamente de 150 pase a 230 Soy una persona muy desconfiada Y rápidamente me di cuenta que el juego predecía los movimientos que harías Dejé de ganar Llegas hasta un punto donde ya no puedes Ya no puedes ganar Prácticamente vas en retroceso El juego se encarga de ponerte minas en tu camino Y... Desde... Desde el principio a veces Desde el primer toque Pues... Ya Ya hay una mina en... En el... En la celda que tocas Y eso, pues, es bastante raro Ya que... Pues... Si fuese un juego de azar Tocar cuatro veces una mina Ya es... Es algo raro Es algo extraño Es algo... Difícil Ya, si no es que imposible De que eso suceda Tocar una mina cuatro veces Eh... No parecería algo normal De este... De este... No, la verdad No lo recomiendo este... Este juego Yo lo entendí Trescientos pesos después Lo entendí ya cuando... Pues prácticamente había perdido ese dinero Y este video Este último video Que les muestro en pantalla Para hacerles Ver Lo que está pasando Pues... Prácticamente De... Deposité cincuenta pesos Solamente para llegar a hacer el video Y rápidamente Lo avance hasta cien Y... Retrocedí Me quedé sin un solo peso De esos cincuenta pesos De la ganancia que ya tenía De... Todo lo que ya tenía Pues... El juego se encargó de poner Todo para que Perdiera Es una estafa señores No... No apoyen ese tipo de... De contenido A los... Creadores No apoyen Esos creadores Que anuncian estos productos Como... Spanish Navarrete Sijeros Por mencionar algunos Ya... Ya ustedes sabrán Quien son Ya... Ustedes sabrán Que... Pues no deben De hacer esto La verdad Es... Perder su dinero en vano Es mi primer video Tal vez A algunos no les va a agradar La sinceridad Pero... La app Es para tirar dinero Solamente para eso Mejor Cómprate unos tacos Cómprate un chesco Y... Cómprate algo bueno Con ese dinero Que piensas invertir En algo Que no La verdad No te va a funcionar Para nada Soy... Hey José Hasta la vista Baby So B he... Eh B Mi P